Castigador. ¿Ya conoces como luchador? De 9 años como luchador profesional. Hablan ustedes del resentido de preparación, de que la gente ya los conozca. Platicaba con Séptimo Dragón, pues ya gente que de alguna manera ha salido fuera del país, que tiene cierta internacionalización. Pero más que todo es la preparación, ¿no? Es un factor la preparación. Ray Mendoza Jr. dice, el luchador mexicano no se prepara adecuadamente. ¿Qué opinas? Créeme que, bueno, sí, concuerdo también con las velas del profesor. Hay luchadores que solamente están por solo mantener así el físico. Jamás se quieren preparar de más. Creo que no es el caso de nosotros. La verdad, hablando de talento de Querétaro, tanto Vengador como Castigador, nos ponemos ya con día en el gimnasio, en el cuadrilátero. Siempre estamos dando al 100% porque es lo que queremos, ¿no? Siempre da un buen espectáculo a la gente. Y creo que esta vez lo hemos demostrado en el Estado de México, no solamente en nuestro estado, que es Querétaro. ¿Quién los ha preparado allá en su actividad? Sí, nuestros profesores son Atómico, Dragón de Oriente Segundo, en su tiempo también fue Cabo Mayunier. Hemos aprendido de mucha gente, pero creo que los pilares de Vengador y Castigadora han sido los profesores, esos profesores. ¿Y siente que ese es un primer paso para darse a conocer, después de ganar a estos luchadores con cierta experiencia, para que ustedes también se superen? Sí, sí, sí. Sí, créeme que es un paso más adelgantado de parte de los dos. Creo que eso nos da mucha confianza para saber que podemos vencer a rivales de mayor calibre porque es la realidad. Son luchadores más experimentados que nosotros por el terreno en que han manejado. Pero mira, creo que nos da un bota de confianza. Y pues sí, la gente no nos abucheó, ¿no? Porque no somos de casa, pero creo que eso no importa, ¿no? Lo que importa es la gente que reconoce a la rival. No, yo creo que exactamente, exactamente. Y pues a eso vamos, ¿no? Seguimos, vamos a dedicar más al entrenamiento porque estamos en la semifinal. Entonces vamos a seguir demostrando que el talento de Querétaro, los Querétaro, que estamos para grandes cosas. Manda saludo a tu entidad. ¿Perdón? Que mandes un saludo a tu entidad, a Querétaro. Así es, claro, gente, muchas gracias por el apoyo, gracias por los mensajes tanto a Vengador como a un servidor. Créanme que los leemos todos y pues eso nos da fortaleza, nos da mucha fe para seguir en la batalla. ¿Dónde los sigues? ¿Dónde te puede seguir el público? Así es, en Facebook me pueden seguir como Tadio Romano y en Instagram como Castigador Lina. ¿Algo más que quieras comentar? No, muchas gracias por el espacio. Contento porque ganaste. Claro, creo que no queda toda la emoción, pero pues aquí estamos, no vamos a prepararnos más y esto es para adelante.